Suplá señor en mi oído, suplá fuerte arranca el miedo, pues sin ti me ha yo perdido. Sin tu luz me encuentro ciego, soplas señoras de viento y bautízame en tu nombre, llámame a servir maestro, hazme fiel entre los hombres. Toma mi vida en tus manos, mis sueños, mi amor, mi todo, mi cansancio, mis pecados y moldéame a tu modo soplar. Y bautízame en tu brisa, suplá, renovame en tu sonrisa, suplá. Cuando Jesús regresó, uno de los jefes de la sinagoga se echó a sus pies suplicándole. Mi hija se está muriendo, ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él. Entre la multitud había una mujer que desde hacía doce años estaba enferma. Se le acercó por detrás y le tocó el manto porque pensaba, tan solo con que toque su manto quedará sana. Al momento sintió que ya estaba sanada. Jesús preguntó, ¿Quién me ha tocado? Entonces la mujer le contó toda la verdad. Jesús le dijo, hija, por tu fe has sido sanada. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos a decirle al padre de la niña, tu hija ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro? Pero Jesús, sin dejar que nadie lo acompañara, aparte de Pedro, Santiago y Juan, se dirigió a casa del jefe de la sinagoga. Allí, tomando al padre, a la madre y a los que le acompañaban, entró donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa muchacha, te lo digo a ti, levántate. Al momento, la muchacha se levantó y se puso a caminar. La verdad que es una lectura que me encantó, no la había leído nunca con profundidad. Y está bueno que creo que se puede resumir en dos letras, que son la F y la E, que forman una palabra que es la fe, que es cortita, pero que tiene la fuerza como si tuviese todas las letras del vocabulario juntas. Hay dos personas, uno es Jairo y otro es esta mujer enferma, que tenían fe, realmente, una en curarse, solamente tocándole el manto. Me causa mucha gracia cuando Jesús pregunta, ¿a quién me tocó? Me dio, lo que habrá pensado la mujer, me mandé una macana. Pero se dio cuenta, como le dicen los apóstoles, hay 800 personas acá alrededor y te molesta que te toque uno. Bueno, pero es que era un tocarme distinto, ¿no? Lo tocó la fe de la mujer, no la mano. Y le dice ahí, vete, tu fe te ha salvado, ¿no? Cuando uno no trabaja esa fe, cómo se va perdiendo, cómo empezamos a tener dudas, miedos. ¿Será verdad todo esto que nos están contando desde chiquito? Y por el otro lado, cuando la trabajamos, es cuanto más seguro nos creemos. La fe es como el músculo del alma, ¿no? Vamos al gimnasio y tenemos un cuerpo escultural como el mío o el tuyo. Y cuando nos dejamos estar, mucha tele, mucho asado, se complica un poco, que no es nuestro caso, pero bueno, se va complicando. Entonces, la verdad es que a esa fe la tenemos que trabajar, porque hay que, con la oración, con la meditación, de a poquito ir creciendo en la fe, ¿no? Como esta mujer y como Jairo. Y la verdad que también hay otro tema importante que quiero rescatar, el último. No siempre se cumple lo que nosotros queremos, ¿no? Ayer se cumplió un año, murió mamá, y fue algo inesperado para nosotros, ¿no? Y la verdad que mamá tenía 71 años, y a mí me hubiera encantado que viva hasta los 85. Pero Jesús tenía otro plan. Y se nos fue en medio de un día para el otro. Ella cae mal un viernes y se muere el sábado. Y me acuerdo, pasó un año, no lo puedo creer, pero me acuerdo el estar al principio rezando, pidiendo que se quede entre nosotros, ¿no? Pero ya con la perspectiva del año que pasó, decí, bueno, no la tenemos más entre nosotros, pero mamá sí era algo, una persona de mucha fe. Y si puedo agradecer es que se fue, una muerte que la verdad es que no sufrió, y ella ahora está mucho mejor que todos nosotros. Y la última imagen que tengo de ella es, ya muerta en la cama con una sonrisa, y me acuerdo de bajar y decirle, papá, mamá está con una sonrisa en la cara, ¿no? Algo que me quedó y me va a quedar hasta el último día de mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!